¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es lo que piden mal? Sabemos que Santiago es muy directo en sus apreciaciones, en cómo él va evaluando nuestras actitudes, nuestra misma sociedad. Nosotros decíamos que hasta es no necesario tanta humilidad o tanta explicación de lo que nos dice y de lo que nos cuenta y lo que nos pide Santiago. En esta ocasión dice de dónde nacen las peleas y las guerras, sino de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y si no lo obtienen asesinan, envidian y si no lo consiguen pelean y luchan. ¿La verdad es que es cierto? Entonces nos hace falta explicar mucho esto porque esta es la realidad. Es decir, Santiago está mirando nuestra propia vida de todos los días, cómo somos, envidiamos, peleamos. Si no tenemos algo, incluso asesinamos, dice, no tienen porque no piden o si piden no lo obtienen porque piden mal, porque lo quieren para gastarlo en sus placeres. O sea, lo que ustedes quieren es cuando piden cosas es solamente, me pego a mi mamá para sus placeres y nunca están mirando o apuntando, dice, hacia la comunidad, hacia sus hermanos, o sea, hacia el buen andamiento, ¿verdad?, de la comunidad de todos juntos. Los adúlteros no saben que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios, por tanto, quien quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios quiere celosamente a nuestro espíritu y en hacer favores nadie le gana, nadie le gana a Dios en hacer favores. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Queridos amigos, queridos hermanos, esto me parece tan importante. Dios resiste, dice, a los soberbios, pero da sus favores a los humildes. Esperamos esa gracia hoy también para nosotros, para nuestra vida, para nuestra comunidad cristiana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.